¡Vamos! Son las ocho de la mañana. Bienvenidos al Bartolo. Yo soy aquel que lo abre yo solo, yo soy aquel que lo cierra yo solo. El que lo barre, el que lo ciega, el que siempre está aquí, 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 en el Bartolo. Aquí, aquí, siempre solo. Y yo, y yo, y yo, y yo también vengo solo. Y yo, y yo, y yo me lo hago todo todo solo. ¿Y qué quieres? Yo, yo quiero un, 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 un café solo. Corto, corto. No tengo agua. Cambio, cambio, cambio. Mira, no, no, cachón de, 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 que, que me cago en todos los tuyos, ¿eh? Bueno. Bueno, p, 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 pomme, un, 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 de, 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 de cafinado. No tenga sable. Mira, hoy, hoy está de suerte porque fui a la boda de Mariano y no se lo di. Yo creo que por eso estamos aquí con nosotros. Bueno, ponme... ponme... un... una tostada. No tengo pan, carapán. Quiero, marido. Normal, normal, que esté, que esté aquí solo. Si no, tiene... de, 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 ¿no? Bueno, buenos días, mi hermana, ¿qué hace rata? Hasta aquí mi mejor cliente. Sí, hombre, aquí vengo a convidar a mi amigo Vicente. Te, te, te va a echar de, de gastar. Si, si no tiene el payo de nada. ¿Cómo? Yo, 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 yo ya me estoy yendo. De, 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 de este bar, porque, porque no tiene de nada. Y además, voy a ver si busco a mi hermano, que, seguro, que lo van a entender. Mejor que a mí. Bueno, ahí se queda ahí, eh. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hm! ¡Hm! ¿Qué quieres? ¡Hanganga! ¡Miqui, Miqui! ¡Menos más que lo iba a montar de más que el hermano! ¡Hm! 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 Más fácil que antes, mi alma, que se lo grabaré. ¡Yeterno! ¡Yeterno! ¡Con el mono! ¡Una copa de soy sombra, mi alma! ¡Madre mía, que terminaste más! Pues ya ves tú, ¿no lo ves? La mitad da recortes de maternidad. Bueno, como no es, te pongo lo de siempre. Pero si dice mi colega Vicente que no tiene nada. ¿De nada, de nada? ¿De nada, mi alma? ¡Tengo que tengo de todo! ¡Tengo tostadas, tengo jamón y mantecao, me ha sobrado un montón! ¡Tengo tostadas de sobra allada y también tengo de mermelada! ¡Uy! ¡Qué barbaridad que escucha yo! ¡Mermelada, mermelada! ¡Voy con lo que me gusta a mí una tostada de mermelada así bien untada! ¡Mmm! ¡Lo que me gusta la mermelada! ¡Ello! ¿Pero tú quién eres? ¿Yo quién voy a ser? ¿El otro hermano de Vicente? ¿Otro hermano de Vicente? ¡Sí! ¡Pero que a mí es mejor siempre encontrarme de frente! ¡No te da nada! ¡Pero! 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 ¿Tú qué eres gay? ¿Y tú qué eres? ¡Adivino! ¡Qué mala follá tiene este tío! ¡Así se ha ido mi hermano llorando! ¡Que ha llegado la lluvia! ¡Pero a mi mamá una que iba a la caridad! ¡Bueno, bueno! ¡Entonces qué le pongo al señor! ¡Mira! ¡Al señor le pone dos velas! ¡A mí me pone un copazo! Pero... ¡Mmm! ¡Millón! ¡Millón! Yllón Qué bien es de los hombre como tu madre а, ¿no? Mi madre Malamente que fue una noche que bajó mi padre hasta una boda al contestable se subió por la calle Montié, se paró en el mercado abasto, se compró el hombre dos churrascos y se subió por la calle el trillo y escuchaba una voz que decía ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Corre, corre, que te pillo! Como el hombre corrió tanto, llegó cansado a la plaza de las canteras, se sentó en un banco y allí como no iba a estar nuestro amigo el Cuco. ¡Cucu! 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 Las cinco de la mañana. Mi padre dijo que tal vez es. Pues el hombre se bajó por la calle del Bajamone y llegó a mi casa. Cogió a mi madre y la puso mirando para Bacete, porque Cuenca ya está muy listo. Y allí le sortó un montón de 8.524.300 espermatozoides. O sea, sí, un montón de leche. ¿Y a que no sabes quién llegó la primera? ¿Quién, mi hermano? La Menda. Y mi hermano detrás mía, gritaban. ¡Coclo! ¡Cógelo! ¡Encanga! ¡Encanga! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Encanga! Y el mejor, la marijona. ¿Tú eres el mejor, mi hermano? Hombre, si nos miras los dos, a ver qué opinas tú. Pues si lo miras así, la verdad que llevo razón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te gustó esto? Ya ni la madre mía, que te voy a dar hasta notas. ¡Qué chamba, hombre! ¡A ver, silencio, silencio! Que empieza el paso de la palabra y me han dicho que hoy hablan de uno de uno de uno de uno. ¡A ver, silencio, silencio! ¡A ver, silencio, silencio! ¡A ver, silencio! ¡A ver, silencio! ¡A ver, silencio! ¡A ver, silencio! la nariz, ese que trina, ese que trina. Que no, ni trina, ni nariz, ni tiene desperdicio. Si es con la G, eh, Gerardo. Que listo es, que listo es de ti. Con la G, hotelero de buen nombre en Úbeda. Pero yo, este es el que trabaja en el bar de enfrente a los seleccionados, donde van con mis paisanos. Que no, que no, que no, que no, que no, hijo aliento, mi amigo, ese que casi te veo, casi te miro. Que no es ni el del Gourmet, ni el del Navarro. A ver el público, ayúdame. Si es con la G, eh, Gerardo. Con la G, político de bajo nivel del Pepe. Esta me la siento, esta me la siento. Cállate tú, cállate tú, que tú no sabes ni el. Ese, eh, el que vive enfrente de la gasolinera. Sí, 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 sí. Muy bien, sí, sí. Esta, esta es la bandana. Sí, no, que no. Que no es Robles, más quisiera. Si es con la G, eh. Gerardo. Con la G. Gran culo de la ciudad, patrimonio de la humanidad. Ese te lo voy a demostrar yo que ese flote. Ese es el que es profesor, que era ante el presidente de la Santa Cena. Que no, que no, que hijo, que no, que no das ni una, no das ni pinto en bola. Qué barbaridad. A ver. Ese es el que era fontanero, que luego fue concejada. Y a él le gustaba mucho ir a ligar al Club de Villar. Qué marido. Paso, madre mía. Ni marco, ni el grifo. Si es con la G, eh. Gerardo. Qué barbaridad. Dale caña a Rocco, que el plazo bolete se lo come entero, eh. Hostia, pico. Con la R. Cantantes famosos toda la comarca de la Roma y alrededor. ¿Quién va a ser? Hostia, gordi. Has metido toda la pata. En la charca. Si esto lo será hasta mi pico. A ver, díselo tú, díselo tú. Sí, rata. Te lo voy a demostrar. Que hace Rómena. Me he llevado el bote. Mi arma, sácalo. Hostia, dale el bote. Uy, cuánta de la laña, madre mía. A ver si tiene algún euro y que nos ponga a Dófino al trote. Qué barbaridad como me ha puesto. Se me han quedado blandas las dominales. Qué barbaridad. Bueno, bueno. Ahora que a terminar el programa. ¿Queréis que se os cuente un churreteo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién se ha metido el dedo? Uy, pero que encima de maricuna sorda. Hombre, el arco tendré que padecerle a mi hermano. A ver, cuenta, cuenta. Qué más lejana, Juan. Juan, que estuvo aquí ayer Antonio Rival aquí en Arco. Uy, la Antonio Rival. Pues lo reinona, ¿qué? Qué estilazo tiene. Qué ropa que viste tan elegante. Pero qué ropa llevaba. Pues si te digo la verdad, no lo sé. Porque se arrimó tanto a la barra que ni siquiera en la puta mea. Es como si hubiera salido de la tierra. Claro, mi arma, como un tubérculo. Anda y culo, anda y culo. ¡Ay, anda y culo! ¡Ay! ¡Qué, Nacho! Siempre he besado en la culo, mi arma. Que no. Que me refiero que esta muchacha todavía nada tanto por culo como el otro. ¿Eh? Que no, que no. Que se refiere. Que hay igual que las patatas que salen de la tierra roja. Ah, claro. Por eso ella es chiquitilla y pelirroja. Espera, que es patilla, mi arma. ¿Por qué nos vamos a callar? Ni que tuviéramos misa de doce. Porque vamos a cantar los cumples. No, y esto que es una guitarra, ¿no? ¿Quién va a tocar esto? La derdeo tiene que trinar. ¿Cómo sabe? Tiene que trinar la derdeo. ¿Tú sabes, mi arma? A ver, jodía, toma. ¡Venga! ¡Como, hijo, mundo! ¡Mariquita, mariquita, marico! ¿Por aquí? ¡Por acá! ¡Por allá! ¡Como, hijo, hijo, mundo! ¡Mariquita, mariquita, marico! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Como, hijo, hijo, hijo! ¡A cantar! ¡A cantar los cumplecitos con los clientes de tu bar! ¡Está ahí todo invitado a vivir el canal! ¡En el mar toro! ¡Por el cojo! ¡Por el cojo! ¡Por el cojo! ¡Pijo, pudo! ¡Mariquita, mariquita, marico! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡A150, mariquita, mariquita, achieving!! ¡Viva! ¡Viva! el carnaval Tengo una manía Tengo una manía Espero que la encienda Te descarreglarme pa' salir con mi mujer de tienda A comprarle ropa A mi hija la menor Que solo tiene seis años Y el armario es más grande que yo Para los más que buscamos tu ruedas Y nunca hay ropa de chutaño No encontramos nada ¿Qué sirve a ella? No hay vestidos monos, besos cortitos, así le pon Tenemos que ir a Linares, cuídense a talla, ya se hago Tony Olivares, los compratos Bienvenidos al barco, lo es vuestro bar, estos carnavales Y si me dejes pa' olvidar ¡Mucha que se os diga! Se nos ha olvidado en final Convocaron hace Convocaron hace Solo unos cuantos días Un concurso para poder elegir una fotografía Como solo el pecho, solo el Pepe Villán Para elegir este año el nuevo cartel del carnaval Tras más de cinco horas de liberación Por fin ericieron la foto ganadora No era chavardota, ni la chavardota No era de la carpa la foto que consiguió ganar Pues la que se llevó el premio La que ahora como popular La del negro que sale en WhatsApp Bienvenidos al barco, lo es vuestro bar Estos carnavales Y si me dejes pa' olvidar Mucho que se os diga Se nos ha olvidado en final ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Y se lo viste a buscar bajar y se lo viste a hacer un ritmo! ¡Y el chino diga olé, que se le caiga el chino en ritmo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Albacá! 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 ¡Ahora sé lo que es el que maomeando en los servicios del teatro! ¡Madre mía, desde la puerta tiene que ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡El traje me lo ha dado a Fapanarra! ¡Eh! 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 ¡Eh Esto que es, esto que es, esto que es? Me estás olvidando aquí, para, 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 para... Parece que esto es el Museo Navino. Qué barbaridad. No había otra gitarra para bailar. ¡Hostia, qué fea que eres, hija puta! ¡Madre mía! A ver, nena, ¿tú sabes darle a la guitarra? Pues yo he ido a clase de canto con Falete, y fue el primero que me ha abierto el boquete. Dale un poquillo, que me voy a cantar la canción que más me ha hecho es cantar. ¡Venga! ¡Vale, dale! Hay el agua del Avellano, baja por la sierra y lo seca todo... ¡Oye! ¡Haz que me canto! ¡Ey! 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 ¡Vengo canto, tía! Si me enseñó a Falete, sí. Bueno, ¿tú sabes tocar fantango? Pues, tócame uno que voy a ver si voy a enamorar pijo porque no me ha hecho ni caso. Vente para acá, hijo mío, vente para acá. Pues mierda, va, se va a quedar. Al pijo, al pijo yo le comía hasta el luna del pañuelo, pero a la quita la fea yo se la regalo al cojo que no le va a poner de pena. Al pijo, al pijo, al pijo, al pijo, al pijo. Para esto, para esto, para esto. Pero no puedes fioles, mi alma. Es un fandado cantado. Anda, cállate, si se te han puesto hasta las patillas de punta. Calla, calla, calla. Oye chicas, tómalas, tú sabes tocando las sevillanas más arregladas, algo de mis tierras. Las sevillanas, sí, dale. Este año en carnaval ha subido el premio a los cuartetos, a los cuartetos. Ya va a bajar y digo tantas que la ha bajado con panza. Lo que ha pasado este año mira si que tiene guasa. Mira si soy listo, mira si soy jugo. El anuntamiento, si siempre el primer premio se queda desierto. Venga. Venga. ¡Venga! La Placa. Amo que tú me also a mí, no? Amo que vogaló. Hola, yo soy Nacho. Visítame mi despacho. La Placa la Placa, la Placa te quiero. La Placa, la Placa, la Placa, la Placa, la Placa, en el mundo entero. Hola, Pico. Dime. ¿VOÍDEMO TE Vivienes con nosotros en el Bua Placa? ¿Yo? Yo, yo, yo me voy en taxi, yo, 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 yo me pago en taxi Hasta que no hay coche ninguno Entramos al barco a tomar unos vinos para comer Me mira salvaje y me cuja el ojo que voy a temer Si yo, yo, yo me voy a servicio para evacuar Enojota, va muy pegadito siempre por detrás Me desabrocho con los botones para bajarme los pantalones Y terminando, yo noto algo, tengo aparcado un corta aviones Era mariquita, era mariquita, era mariquita ¿Y vosotros qué sois, adivinos, no? Qué barbaridad ¿Por qué no lo sueltas? Tú pretendes llevarlo apretado hasta el filo de la puerta Ay, por Dios Que me estás cortando la circulación Tómica me lo comentó Está dura la careta El loro me lo confirmó Si la tomes que rompe la puerta Si pongo no chorizo, yo lo compré que se ha tirido Anda, no lo disimules, son de plástico de chino Un pato a la naranja, han escrito tontería Son cargados de la feria, déjate de tontería Un huevecillo frito, sabe con aceite de oliva Mira ya que está pasando Tú lo fríes con saliva Oye, qué rico está tu huevo Ay, mía, mía Rosé Trata de unos litros, Rosé Que estamos aquí secos Seco, seco, dicen ¿Dónde la balón? Que la han echado de la báscula Qué barbaridad ¿Cómo la has llamado? ¿Cómo la voy a llamar? ¿Rosé? Uy, si tiene el mismo nombre que el que abrió la agua ¡Ese es Moisés! Uy, que me estoy quemando sorda ¿Para qué más marina? No, 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 no. Madre mía Si la cierra Que vamos a beber con los amigos Si la cierran, que tomaremos los domingos, y aquí, juntitos los dos, en el ideal, gritan lo que queremos. Si la dejan, pues todas las demás, también nos la bebemos. Gracias. Y unos virolos pa' desayunar, por que pide comidita valesana, es que el barrio se va a independizar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué habéis cantado? ¿Que los bambos ya se van a independizar? Sí, mi alma, sí. ¡Qué barbaridad! Pues ahora me tendré que sacar pasaporte pa' ir por caqui a la cedra. ¿Qué? Con lo que me gusta ni un caqui. Vamos a hacer lo bonito, venga. Espera, espera, espera. Vamos a hacer lo bonito que está. Ahí está la madre del cano, ¿eh? Pero que no sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde? El centro. ¿Dónde va a estar el centro? Donde te tienes que poner tú cuando te sientas. Vámonos. Vamos a hacerlo bonito. ¿Eh, cómo no es el señor cano? Dale tono, dale tono, hijo, dale tono. Dale tono, dale tono, hombre, dale tono. Dale tono, dale tono. Dale tono, claro. Ya va llegando la hora. Termina nuestra actuación. Vamos a cerrar ya las puertas. Lo veremos en la calle. Que donde se demuestran los verdaderos carnavales. ¡Sí! Y cuartito se rite de gala. Pa' pasear por las calles de esta bonita tierra. Llenar bares y plazas. Cantando nuestras letras hasta las diez de la mañana Carnaval, estamos en carnaval Disfracemos nuestras penas y uniremos por vida Fuera la rivalidad Seamos todos compañeros y de esta fiesta disfruta Vámonos, para la calle, vámonos, estamos en carnavales 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 ¡Qué barbaridad! Y se han ido para la calle Pero mira que voy a aprovechar Si queréis ver cómo enervar todo se va a cenar Decirle a tu señor que no pase a la final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!